Buenos días. Gracias a todos, ya en cuestión de minutos empezamos, qué pena la demora a todos. Gracias. 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 Dos mil personas están ya conectadas. Gracias. 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 ¿El bafle? ¿O el aro de? ¿. ¿Qué hay acá? Pues este es el arito, ¿necesitan uno de acá? Pensé que había puesto para ponerlo. No, es que pronto como van a grabar de allá para acá, si va a afectar. Ya se puede conectar. Se quería ponerlo en directo. Se quería ponerlo en directo. O de allá para acá, sí. Es que íbamos a grabar de aquí para allá. Pero mejor de allá para acá el enfermero nos va a hacer el favor de. A grabar de allá para acá. Porque pues si va a quedarnos ya está tu pueblo. Sí, bueno. Entonces de allá para acá y este se puede poner en directo. Sí, como aquí sí. Ok, yo creo que me hago loquito para que no me rompen las flores. La marcha. Saliste la marcha. Miguel era la marcha. ¿Cómo parece loquito? Charro. No, no lo van a poner la charla. Sí, si quieres, va a que volvamos. No, no lo van a poner la charla. Gracias. 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 ¿Cómo le quitó él y...? O sea, ¿para qué no se prohíba a voltear todo? Sí, ya, ya. Creo que ya. Estamos... Problemas técnicos. No sé por qué parece bloqueado rotar dispositivo. Alejandro, ¿cómo le quitó el... ¿Cómo le quitó el... O sea, ¿cómo así? ¿Qué pasó, Kiki? O sea, porque es que se ve de pica, se queda al horizonte. En la... Exacto. No se puede. Ahora la que sale. Le pongo la mano y voy y le pregunto. Sí, claro. Tiene que la ve. Esperen, por favor. Perdón. Tenemos una pregunta antes para que todo salga perfecto. Lau, cuando le damos la vuelta aparece esto y se nos ve vertical. ¿Cómo le quitamos esto de rotar dispositivo? O sea, ponemos la cámara así. Tú no tienes que ir para voltear para el otro lado. Sí, para que toco a voltearlo de una vez. La palabra está cansada. ¿Ya? ¿Ya? Ya, que voy a hacer con la obra. No, espera. No, si hay que ir, por favor. Perdón. Estoy tapando acá al lado. ¿Ya empezaron? Sí, ya acabó de comenzar. Ah, la acabaron. ¿Qué pasó? Porque tocaba primero. ¿Tara la vuelta? Pues corte el libro. ¿Lo cortamos? Pues es mejor cortarlo ahorita, lo hago que cortarlo después. Entonces, acá, ¿se corta? ¿Ya aquí? El problema es que tocaba a grabar. ¿Ya vio? O si no, tú te vas a grabar así. Déjala, tú puedes revisar. Lo voy a poner vertical y tú me avisas cómo se ve. No, no, no. Qué pena. Ahí están ellos. Hace poco comenzó. Voltea. No sé si se va a poner la policía. ¿Puedes que? Que voltea. Por favor, voltea. No, no, no. ¿Podemos que por parte del portavoz? No, eso se va a demorar. No sé si es que los técnicos, los cuatro técnicos tocó que ir en el celular. Tocó que ir en el celular. Tocó que ir en el celular. Es mejor que quedemos así. Bueno, vamos y decimos. ¿Qué digo? No, toca vertical. Porque ya toca cerrarlo, crear otro. Por favor, el teléfono va a quedar vertical. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no.